Vale, vamos a empezar con esta mini guía y os pongo en situación, estamos en la capital yo ya la tengo toda destruida por temas X y lo que hicimos fue entrar por las catacumbas por el camino subterráneo y llegamos abajo del todo donde había una serie de langostas gigantes y aquí había una cueva, vale y dentro de esa cueva estamos, no me voy a salir fuera porque me he venido directamente al punto de control, pero vamos, os pongo aquí un poquito en situación para que veáis, aquí está la langosta, por ahí arriba están los tubos y bueno, pues tendréis que llegar aquí y entrar a las catacumbas, vale, sin más vale, os acordáis que estas catacumbas las di por imposible porque estuve literalmente una hora perdido y es que no es para menos porque malditas catacumbas, no he llegado a abrir la puerta y bueno, hay cuevas que son tan liosas que uno se pira y dice, bueno, ya volveré y en esta parece ser que están jodidas porque hay un talismán que va muy bien para boils de hemorragia por tanto vamos a intentar conseguirlo había que subir por allí, todo el rato aquí habría fuego, vale habría esta máquina con un montón de fuego veis, y habría que esperar vale, una vez aquí aquí habría todo el rato una pared oculta creo segundo que yo he visto vaya, y parece ser que no está igual es allí bueno parece que me voy a tener que liar a putiasos con este man que la gente hace las guías ya con los enemigos derrotados y todo eso no comentan ni nada y pues eso hay que comerse tremendo de hostia pues si, te ponen la te ponen la guía a x4 de velocidad para que te enteres entre cero y nada vale bueno, pues por aquí no es me siento todo estafado igual era más adelante que es lo que os digo todos estos pisos parecen todos iguales o sea, había un momento de estos en los que había como que saltar para abajo pero no sabría yo deciros si es aquí o que le eches vale, esto era el jefe el boss break recordáis que había una puerta de boss que parecía la verdadera pero no lo era bueno, el caso es que tenemos que dar igual era allí vale, es allí tenemos que dar con una máquina de estas que por lo visto una es la verdadera y la otra era la fake que nos hemos comido vale veis, esta puerta seguramente no la llegamos a ver por pensar que que esa máquina de fuego era otra vale entonces ya ahí estaba el lío esto ya es avanzar esto no lo llegamos a ver en el episodio porque era un bucle esta maldita cueva era un bucle de avanzar por adelante caer por abajo y otra vez entrar en el mismo bucle vale ya ahí al fondo es donde estaba la palanca esto era un puto lío que flipas pero bueno una vez activada la palanca se nos abre la puerta del boss que en teoría tiene que ser por aquí me pica la nariz what the fuck vale ¿será aquí? sí vale por fin esto no lo llegamos a hacer en la serie pero bueno queda postgame esto sacamos al mímico tal es un mago fijaros el tema de la hemorragia cómo está relacionado con esta cueva el mímico ha muerto no creo lleva la daga que llevan los no hitters bueno ahí está muerto whatever ¿veis? exaltación del señor de la sangre ¿esto qué hace? porque yo juraría vale ah vale las hemorragias en las inmediaciones aumentan la potencia de ataque o sea que esto para el señor de la sangre obviamente viene bien y bueno eso es uno de esos talismanes que de haber sabido que lo podría haber tenido para luchar contra el señor de la sangre me lo hubiese puesto y lo hubiese conseguido previamente pero dio la casualidad de que esta cueva me sacó de quicio y no lo pude terminar así que espero que a vosotros sí que os sirva este talismán así que nada un saludo déjate un un like crack ole es